Este tango es para todos los amiguitos que comparten el mismo sueño, al igual que yo. Volvieron la puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara soy yo. Y el pibe corriendo con toda su ansia, al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando, la madre extrañada dejó el piletón. Y el pibe le dijo riendo y llorando, el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganaré dinero, seré un baldoneo, un martino, un bollet. Dicen los muchachos del oeste argentino, que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo, cuando ya en la cancha, mis goles aplaudan, seré un triunfador. Jugaré en la quinta, después en primera, yo sé que me espera la consagración. Dormía el muchacho y tuvo esa noche el sueño más lindo que pudo tener. El estadio lleno, glorioso domingo. Por fin en primera, lo iban a ver. Faltando un minuto, están cero a cero. Tomó la pelota, serena en su acción. Gambeteando a todos, se enfrenta al arquero. Y con fuerte tiro, quebró el marcador.